El día de hoy voy a hacer un versus, voy a enfrentar al mejor texture pack, supuestamente entre muchas comillas de Vox PvP Contra el peor texture pack para Vox PvP De hecho como ven si nos vamos acá a Youtube, de hecho les estoy mostrando acá el video, les estoy dando crédito Se llama Elvis Tech, subió un texture pack, de hecho ni lo vi, dice que es 4K y más de 100 FPS De la cual es este texture pack que lo tenemos por acá, así que le vamos a dar a descargar También tenemos este texture pack que supuestamente es el mejor texture pack para Minecraft que es un 1x1 Si no me equivoco, así que también lo vamos a descargar Y así que lo vamos a poner en el Minecraft Ok, me puse en una esquina para analizar lo bien como es el texture pack Por ahora lo poco que vi, como que algo me incomoda un poco La verdad, normalmente quiero decirles que si les gustan los texture packs van a estar en la descripción del video, seguramente en los comentarios Y bueno, tengo por ahora el mejor texture pack supuestamente Vox PvP Y como ven, estamos viendo y la verdad que se ve bastante bien Pero yo siento como que algo incómodo con las piedras O sea, es como que un poquito borroso y pixeleado El césped también como que se ve un poco raro Pero por ejemplo, el tema de la vida y la comida sí me gusta Los FPS por ahora no tengo tanto Tengo 135, así que Tanto FPS no sé si me sube Después estoy escuchando algo raro Ya escuchen ¿Ves? Escuchen como que están rompiendo bloques No sé que lo que es eso, pero literalmente no pueden romper bloques porque estoy en el spawn Así que lo que tendría que hacer es sacarle, por ejemplo, música y sonido a bloques Lo voy a bajar en serio y creo que con esto no tendría que escucharse los bloques Igual algo que me estoy dando cuenta es que literalmente este texture pack trae el mini pack incluido Pero miren lo mini que son los totes O sea, son súper súper chiquititos Bueno, la verdad que es un tamaño bastante bien Pero es muy 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 chiquitito Igual el texture pack está como que bueno Pero no sé si es 4K O sea, literalmente miren los bloques se ven como que un poquito borrosos desde lejos Pero cuando hace zoom como que sí se ve bien Aunque estoy viendo que acá hay una persona Vamos a ver si la podemos intentar matar Voy a tirarme la poción de fuerza para arriba Encima estoy viendo que tengo solamente dos putis de fuerza Y la persona que estaba acá se fue volando ¿O what? ¿Y esta persona? ¿Qué pasó? Oye, creo que sí, voy a ver si la podemos llegar a matar Que encima no puedo poner ningún tela de araña Pero creo que lo puedo llegar a matar y lo terminé matando Excelente, por lo menos ahora maté a una persona Pero este sigue, sigue bugeado No entiendo qué le pasa ¿What? ¿Se le pegó? No, no puede ser No, esto no es Ok, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando No, igualmente yo no soy Le estoy pegando ahora y no estoy sacando vida Igualmente estoy viendo que acá hay otra persona Vamos a ver si la podemos llegar a matar Que si la enganchó va a estar excelente Porque tiene un kit Bowser Pero no creo que se enfrente a pepearme Y por esto de tener mini item Como que la verdad está bastante bueno De hecho voy a meterme por acá Porque acá me está siguiendo una persona que me quiere matar Así que lo acabo de enganchar Creo que este jugador va a morir De hecho terminó muriendo Así que me parece bien Porque ya nos llevamos dos kills De la cual Este kit está un poquito bajo Sinceramente Así que lo voy a tirar Porque no me sirve Igualmente tengo una persona por la espalda Que voy a hacerme el tonto A ver si se llega a meter Pero no, no se está metiendo Igual estoy viendo que en el SS Tenía unas pociones de fuerza 2 Así que me parece bastante bien Y vamos a ver si puedo matar a la persona Que es esta la que quiero matar Pero es que no El jugador se fue volando de una En la mina chetada no encuentro nadie De hecho acá hay como 3 personas con kill Bowser Así que tenemos una poción de fuerza 2 para arriba De hecho me la acaba de dar Así que vamos a ver si puedo matar Algunas personas que están por acá Pepe A ver si por ti ni mi esquina Así que no lo voy a poder matar Pero por ejemplo Esto de acá no tiene mi esquina Así que creo que sí los puedo llegar a matar Que de hecho si los llevo a enganchar Creo que los podríamos matar Pero el problema es que parece Que están haciendo team Como para matarme Entonces tengo que tener Uy mucho cuidado con esto Voy a comer una manzana de oro Porque no me la quiero jugar Porque si muero acá voy a dropear Entonces voy a hacer tiempo Para que no me puedan Uy encima está lleno de personas chetadas Voy a ver si se me va El spawn tag y tiro Las arañas para que no me puedan pegar Y así puedo herirme El problema es que me están siguiendo Todo el mundo Pero por acá casi me voy Ok voy a comer otra manzana Bueno voy a comer manzana De oro normales para no morir Pero apenas si me vaya La espunta voy a homer Igualmente voy a hacerme el tonto Como que hago que ruido Y listo tiré barra de spawn Pasa que si ellos no me pegan Me puedo ir Así que voy a tirar todo esto por acá Que no me sirve Quiero ver si puedo enganchar A alguna de esas personas Que estaban ahí Pero el problema es que son Muchos contra mi solo Ok hay uno que me está pegando Y parece que quiere pepear Yo voy a meterme por acá A ver si el jugador se anima a meterse Pero ok si acaba de meter Así que vamos a decir No casi lo engancho amigo Igualmente estoy viendo Que tiene un kit bastante bajo Así que creo que lo podría Enganchar y matarlo Este jugador tiene ya Siete coraciones Compañalo vení por acá Vení por acá Ojo que lo mato Lo mato en el aire No bueno no lo mato en el aire Pero lo terminé matando Y vamos a decir Que puedo matar a este jugador Que este era el que me estaba pegando Y ojito Terminó muriendo Excelente Encima tiene una poción de curación Que sinceramente No me sirve tanto Así que lo voy a tirar Todo esto por acá Porque por ahora son kits Bueno medianamente bajo La verdad Ok acá tengo uno buzzer Pero esta persona Me parece que es la que se está volando Así que encima Acabo de matar a un full skin Y amor si lo puedo llegar A enganchar y matarlo Pero pasa que este jugador Mata solamente a kit bajo Porque cuando yo después Bueno una persona chetada Le quiera hacer pvp No se anima a pvp Entonces como que se complica Bastante porque Ojo Uhhh lo enganché Pero lo dejé a 34 coraciones Y se fue volando Quiero ver si en las minas U por ejemplo Que siempre se sabe chetar Hay alguien De hecho hay una persona Que está acá shifteando Así que amor si la podemos llegar a matar De hecho lo acabo de encerrar Pero me empujó bastante Vamos a ver si puedo tirarme Por ejemplo en la pota de fuerza 2 Y empezar a pegarle Pero no El jugador se va a ir volando Si se fue volando Y no lo pude matar Pero lo que pasa es que Las personas chetadas Se van volando súper rápido No quieren pvp Así que va a estar súper complicado Pvp con alguien chetado Que en realidad Ese es mi destino Quiero matar a alguien Que tenga un kit súper bueno Creo que allá Si hay una persona Así que voy a tirarme Bueno de hecho Me quedan 20 segundos de fuerza 2 Vamos a ver si lo puedo llegar a matar Que encima está acá arriba Y compañero lo siento Pero estás literalmente En una skin enganchado Así que lo siento compañero Terminaste muriendo ¿Tendrá algo chetado? No Tenía un kit bastante bajo Pero no entiendo Que hacía farmando en estos Bueno en una de las minas más altas Literalmente Con un kit muy bajo Ok ya me puse el texture pack Uno por uno De hecho ya lo están viendo En el inventario Como se ve Es la verdad que está bastante gracioso Así que estoy viendo Que está el DTC Que es un evento De la cual hay que romper un bloque Así que seguramente vaya ahí Para pvp y poder matar personas Pero miren como se ve esto Igual me gusta Como se ven los colores Del pasto La madera y tal Como que me gusta Lo único malo sería el inventario O sea miren que es lo que este mal O sea parece una masa Miren que esto Ok los totem parece algo gracioso También no tiene sentido Pero vamos a ver si puedo matar Alguna personita Que la verdad que esto FPS encima ni siquiera Bueno me bajó 90 Y ahora estoy en 300 Y cosas así La manzana parece como Una uva O algo así por el estilo Y encima hay muchas personas Así que tenemos una poción De fuerza por arriba Y la poción parece Como un encendedor No sé amigo La verdad que está bastante gracioso Este texture pack Pero sí que la verdad Se siente bastante fluido Vamos a ver si puedo matar A alguna persona Que hay un monstruo Ahora tengo un problema Que en el DTC a mi Se me laguea No entiendo por qué Me dan como que Chun corrupto Y se me queda congelado En Minecraft Pero bueno Vamos a ver si aunque sea Puedo matar a alguno Que encima hay un montón De personas chetadas Y tal Así que bueno Con que me lleve uno Estoy bastante feliz Y encima me lo acabo de llevar Excelente Ok lo acabo de matar Así que vamos a ver si me puedo llevar Por ejemplo Este compañero parece Tiene un afilado Bowser Compañero muere Ok murió Murió pero no sé Que tenía Tenía Donkey Kong Esto es starter armor Bueno esto lo voy a tirar Por acá Donkey Kong Manzanas dorada Pero me parece Que no puedo agarrar El coso Bowser Que comen las manzanas de oro Que encima La vida está un poquito Difícil de ver Pero por ahora No pasa nada Porque creo que estoy a salvo Ok la verdad Que me llevo un kit Kong bastante gratis Así que lo voy a dejar Por acá Encima la armadura Mirá lo que es El afilado amigo Que es eso por favor Voy a tirar los cohetes Las manzanas tengo un montón Pero me parece Bastante bien Yo creo que era Un afilado Bowser Pero no sé que lo que era Porque no lo agarré Encima con este texture pack No puedo identificar Que lo que era Así que bueno No pasa nada Voy a tirarme otra posición De fuerza 2 por acá Que ya me quedan Poquitas en el inventario Solamente me quedo Bueno este jugador Me estaba pegando Y tiene mi skin Encima que hay varias personas Y el compañero Uy se enganchó solo Y casi lo mato Pero no Miren los lavazos Que me está pegando Acá en el DTC Ok me tuve que alejar En el DTC Porque no entiendo Por qué se me laggea tanto Igualmente creo que por acá Puedo matar algunas personitas Porque siempre hay personas Minando coins Entonces Está bastante bien Y igual los Boris Se ven bastante bien La verdad Me gusta No es que no me guste Encima que hay una persona Que lo acabo de enganchar Sin querer Y creo que lo puedo matar Compañero Que lo terminé matando Lo siento Bueno Lo acabo de enganchar Vamos a ver si lo puedo matar Pero se fue volando Es que no entiendo Por qué las personas Tienen esa manía De abrir la Shulker Box En medio de la mina Entonces así los pueden matar Y ojito que estoy viendo Que hay otra persona corriendo Vamos a ver si me le puedo robar la kill Ojo que puede ser Que me robe la kill Ojito que está un hit Está un hit Y me lo robé amigo No puede ser Esta persona Literalmente le corrió todo el mapa Y lo acabo de robar Ok vamos a ver si lo puedo enganchar Ay se quedó muy poquitos corazones Y si lo mataba Me puedo chetar bastante Porque creo que tiene un kit gomba Pero no Estaba volando un montón También otro problema Es que estoy viendo Que por ejemplo Si yo voy cambiando las rueditas Como que no se ve tanto Lo que tengo seleccionado Entonces eso puede ser Que me mareo un poquito Estoy viendo que acá hay una persona Que creo que tiene Sí tiene mi agenda Así que no le puedo pegar Y vamos a ver si puedo encontrar Otro por acá Bien estoy viendo que hay una persona Y tiene una pota de esfuerzo Y vamos a ver si lo puedo enganchar Uh este es el compañero Que tenía el kit gomba Vamos a ver si se anima a pepearme Porque muchos de los chetados Ve no pepean No entiendo por qué Pero si lo llevo a enganchar Creo que lo puedo Ok lo acabo de enganchar Por favor decime que sí Te mato compañero Que tiene un kit muy chetado Pero no le puedo pegar Y desaparece Ah tiene una perla Mío dios desapareció Digo la buvió en mi cara Pero no solamente había perleado Pero ve por ejemplo En este tutor pack No puedo ver las perlas Eso va a ser un peligro bastante grande Vamos a ver si puedo enganchar Este compañero Se acaba de enganchar solito Así que yo creo que este jugador Va a morir en 3, 2, 1 Y terminó muriendo Lo siento compañero Es que sinceramente No te quiero matar Pero bueno Toca por el video Encima que hay otro jugador Por acá Vamos a ver si lo engancho Pero se va a ir volando Efectivamente Ok aquí hay un Bowser Que me está pepeando Pero ah amigo Recién me estabas pepeando Y ahora que me pongo grabar Te vas volando No puede ser esto Pero creo que Lo puedo llegar a matar A ver tiene bastantes corazones Pero si lo llevo a enganchar Creo que lo dropeo Pero no No se va a poner pepear Estoy viendo que acá hay un jugador También con cosas Bowser Pero también se va volando Y de hecho me están siguiendo Así que me voy a meter por acá Voy a ver si puedo por ejemplo Meterme y poner algunas telas de arañas Que no creo que se metan Pero me parece Me parece que si Me parece que se quieren meter Pero no Están ahí afuera Ahora voy a ver si puedo Poner unas telas de arañas O algo por el estilo Y matarlos Pero que está muy difícil Porque corren un montón Ok tenemos uno por acá Compañero Ojo que lo acabo de enganchar Excelente Por favor decime que si Vamos a morir Compañero por favor Decime que si Pero no Es que se van volando Ven acá hay otra Que era la otra persona Que me estaba pepeando Pero es que ninguno se enfrenta A hacerme pepe Compañero por favor Ojo Uy casi me engancho Estoy viendo que acá Está la persona Bowser creo Por favor Ojo que a lo mejor Le puedo pegar por abajo Pero no creo que se anime A meterse Así que nada gente La verdad que lo dejo Con este hermoso texture pack Que es uno por uno Aunque para mi Es un 8 por 8 Sinceramente Pero bueno Ahí decía uno por uno Así que nada Espero que les haya gustado el video Espero que les hayan gustado Los texture packs Acuérdense que tienen El link de descarga Y nos estamos viendo Adiós